Yo me estoy volviendo loco sin tu amor Escucho voces que me llaman preguntándome por ti No sé cómo explicarle al mundo que me has dejado sin razón Te estoy muriendo a corto plazo sin tu amor Es posesivo este dolor y me deprime Todo se me ha oscurecido porque a mí me faltas tú Si eras todo lo que tenías mi razón para vivir Y ahora soy un moribundo y es por ti ¿Cómo decía? Que estoy sintiendo la necesidad Que alimente mi existencia, que me saque de esta pena Que estoy sintiendo la necesidad de escuchar de ti un te quiero Que me dé un salto a la vida Que me coñe las heridas Que me has dejado con tu partida Y estoy sintiendo la necesidad de tener un beso tuyo Que alimente mi existencia, que me saque de esta pena Y estoy sintiendo la necesidad de escuchar de ti un te quiero Que me dé un salto a la vida Que me coñe las heridas Que me has dejado con tu partida Vuelve Vuelve pronto, vuelve Te sigo esperando Sigue, 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 arriba, 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 arriba No hace falta presentación por esta canción Es el secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Es el secreto que da al escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó entre tú y yo Es el secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Es el secreto que da al escondido una eternidad Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro quedó entre tú y yo ¡Ustedes! 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 ¡Eso! Juntito al mío ha latido En que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré como noches Nunca diré como noches Que te adoré con locura Nadie sabrá que en tus brazos Borracho de amor Me quedé dormido ¡Hola! ¡Eso! Me quedé dormido Impecable Gracias